Ya que está en mi té, como otro más, de tuya que pase, compadre, chamba, eso no va más, y de la trampa, no tires tanta puya, si es puya que pase, cuéntenme, 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 qué le chute, no quiere pisar el suelo, lo hago yo que soy primero, cuéntenme, cuéntenme, qué le chute, vine, tarde o temprano entenderás, que en mismo hueco vamos a parar, que polvo somos, polvo será, y que en mi té eres tu papá, no tires tanta puya, si es puya que pase, cuéntenme, cuéntenme, qué le chute, no quiere pisar el suelo, lo hago yo que soy primero, Díganme, díganme, qué le chute, díganme, 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 echaré chamba, que aquí está en mi té, en mi té, en mi té, blá, la, 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 la El pompi si no tire tanta puya No tire, no tire, no tire, no tire No tire tanta puya Si es puya que pase Cuente, cuente Si es clavo que hinchase No tire tanta puya Si es puya que pase Si es clavo que hinchase Si es puya que pase Si es clavo que hinchase Vuelve, devuelve y juega, juega, juega No tires tanta puya, si es puya que pase Cuente, cuente, si es clavo que enchase No tires tanta puya, si es puya que pase Si es puya que pase, si es clavo que enchase Ya que transmite, si es puya que pase, si es clavo que enchase Cuente, cuente, si es que es puya que pase